Hola amigos, ¿cómo está? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes un nuevo recurso interactivo realizado en powerpoint ahora si tú deseas descargar este recurso en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo y puedas acceder a la página de free casos en el aula ya estamos ahora en la página de free casos y acá donde dice descargar juego mira acá tenemos letra m descargar juego vamos a poner acá descargar se nos va a abrir esta nueva página y aquí simplemente donde dice descargar haces un clic y va a comenzar la descarga yo ya tengo listo el juego y vamos a ver en qué consiste entonces tenemos dos botones una acá de palabras algunas palabras que se escriben con la letra m y una pequeña actividad o un juego mira vamos a ver acá palabras que se escriben con m acá tenemos entonces la m la m tenemos ma me mi mo mu se escribe con ma maleta mariposa y cuando aparezca la flechita ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva entonces acá tenemos me mesa metro con mi con mi tenemos miel y militar con mi con mi con mi mu muñeca y murciélago entonces ahora vamos a ir nuevamente al inicio y tenemos un pequeño juego en qué consiste este juego mira vamos a ver entonces acá dice se escribe con y sale una mesa y mesa o comienza con la me entonces tengo que hacer clic en ya ahí pasó en la palabra me ya si es correcto paso a la siguiente diapositiva se escribe con o comienza con ya aquí tenemos una maleta entonces comienza con ma ya si está bien paso al siguiente nivel o a la siguiente diapositiva entonces acá a ver muñeca tengo que hacer un clip sobre estas estas elipses o estos círculos a ver ahí me equivoqué ya perdí el juego voy nuevamente inicio y los niños entonces acá si quieren nuevamente vuelven a jugar entonces acá tenemos mesa es con me ya nuevamente perdí vamos a ir a inicio ya la última vez y ahí hasta completar el primer nivel del juego ahora si tú deseas nuevamente te repito si tú deseas descargarlo en la descripción del vídeo entonces va a estar el link para que tú puedas acceder a la página de fricazos en el aula ahora si tú deseas realizar o este tipo de juegos interactivos solamente utilizando powerpoint también voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que puedas acceder a mi curso que es totalmente gratis y también está en la plataforma o sea en youtube para que tú puedas aprender a realizar este tipo de actividades interactivas solamente utilizando powerpoint entonces te dejo hasta una próxima oportunidad un muy fuerte abrazo marisol